Y otra cosa que te quería comentar antes de acabar, porque fue muy comentado en su momento, la fiesta de Kevin Roldán. Cuéntame... Me vas a preguntar por eso ahora. Cuéntame, solo cuéntame una cosa. ¿Tú estuviste en esa fiesta? Sí, estuve. ¿Estuvo bien la fiesta? Sí, estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Y a cabo del tiempo, obviamente, estabais muy bien, luego, pues el año acabó como acabó, yo también, la frase mía. ¿El vestuario, no sé, afectó en algo? ¿Tú crees que afectó? No, no. Porque la gente a veces se piensa que una fiesta de estas luego puede afectar. Afecta en nada, no afectó en absolutamente nada. Simplemente pasó porque pasó. Claro, ya sabes todo lo que hablan fuera, ¿no? Que esto, no, que lo otro, o sea... Pero dentro no pasó absolutamente nada, o sea... El único problema que hubo de eso es el... Y que no lo puedes prever porque si tú montas una fiesta es el partido. Perdiste y creo que fue 4-0 contra... Claro, porque aparte Cris como que ya había montado todo 10 días antes, o sea... Entonces cancelarlo era muy joven. Y quién iba a saber de que íbamos a perder 4-0 ahí el derbi, o sea... Entonces, ¿qué digo? Bueno, igual vamos. Yo me acuerdo que yo tenía el quinto rote, el quinto metro, y yo estaba en muletas y la prensa decía que yo estaba bailando, que yo estaba... Cuando yo estaba así, mira, muletas, y yo ahí viendo ahí el concierto y era así. Pero bueno, ya sabes cómo él... No, no, ya sabemos cómo funciona la príncipe. Pero no, dentro yo creo que no pasó nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!